Conexión con el alma fue un título que recibí hace tiempo y al igual como con la magia de Atrévete a ser tu maestro el título llegó antes que el libro y el mensaje que vino con ese título fue primero tienes que vivir las experiencias para poder plasmar todo lo que vas a escribir en ese libro y menudas experiencias que cuando empezaron a venir fue primero los infartos de mi madre, la muerte y la resucitación de mi madre la experiencia que viví con ella cuando eso pasó yo pensé empezamos fuerte, esto es para el libro, pero esto no vale que si tenemos que vivir experiencias tan duras yo no sé si este libro va a salir o no va a salir Imaginaros, cuando yo recibí de mi hermana el aviso de que mi madre estaba mal enseguida mi primera reacción fue ponerme a meditar y durante mi meditación empezaron a caerse lágrimas a borbotones pero sin pensamiento, fue un sentimiento en el alma y de repente mi madre se manifestó a mi lado derecho y con mis ojos cerrados yo le estaba viendo y le pregunto ¿y tú qué haces aquí? cuando yo acababa de sacar un billete por internet para tomar un avión el día siguiente para ir a verle ¿tú qué haces aquí? Dice no lo sé, de repente he pensado en ti y me encuentro a tu lado le eché una bronca, ¿quieres hacer el favor de volver a tu cuerpo ahora mismo? que mañana tengo que ir a visitarte y darte un abrazo que hace un año que no te abrazo así que y tanto, estuvo esos ocho minutos conmigo y luego de repente entró esa paz ese sosiego en el alma, esa calma y abrí los ojos y busqué inmediatamente a mi hermana hicimos un Skype y me dice no te lo vas a creer se la llevaron en la ambulancia, cuando la atendieron el médico de la nada dijo a esta no le vamos a dejar que se nos vaya imaginaos una señora de 75 años, fumadora empedernida no hubo manera de quitarle el tabaco con todos sus problemas, su estenosis en la columna, con su lupus, con su reino estaba hecho un clomo como decimos aquí ¿cómo pudo el médico tomar esa reflexión de gastar un dineral en una operación de doble bypass a una señora mayor en esas condiciones? vamos, que no es lo normal ¿verdad? Normalmente es pobrecita no hay nada que hacer y ahí la dejamos después de cuatro infartos seguidos pues sí, le metieron en una ambulancia, le pusieron una bomba para mantenerle y hasta llegar al otro hospital en Belfast a 40 minutos del primer hospital y justo llega y hay un quirófano libre, perfecto le metieron directamente, se operó cuando fui a visitarle al día siguiente acababa de salir de reanimación estaba muy grogui y tuve la suerte de poder entrar a atenderle justo después de mi padre le hice el Toki Zen a las cuatro horas mi madre ya estaba protestando ¿dónde está la comida en este hotel? ¿cómo que tengo hambre? ya estaba más que reanimada a la semana ya estaba en casa el médico preguntó a mi padre no entendemos la recuperación de su señora no es normal que a su edad y después de una intervención tan agresiva que una persona en una semana se recupere ¿esa hija tuya que ha venido de España que le estaba tocando algo en la cabeza ¿puede tener algo que ver con su recuperación? todas las enfermeras estaban cambiando sus turnos para estar con mi madre de repente como cuando uno se muere trae de vuelta un regalo pues mi madre vino de vuelta con la visión del tercer ojo empezó a ver a la gente fallecida en la UCI y luego en la planta del hospital y empezaba a transmitirme información mire Susana, hay un señor mulato que anda con un bebé por ahí que dice que se quiere ir pero que no le dejan salir por la puerta entonces yo le he dicho espera que venga mi hija que ella te abrirá la puerta para que puedas salir pues imaginaos, decir eso de Irlanda a la familia es de total locura entonces cuando llego yo y un día, tras otro, tras otro estoy una semana haciéndole, dicen pobrecita con la medicación está con alucinaciones, mire Susana síguele al juego si te dice que ha visto muertos, tú que sí, que sí, que sí, que sí no le vayamos a incomodar, me lo pasaba bomba dice mamá cállate, no digas las cosas porque yo sí que te entiendo dice pero tu hermano dice que estoy confundida, que eso no es verdad entonces yo decía no pasa nada, ¿sabéis lo que hace ahora? Ha pasado ya más de dos años, hace lo que le da la gana dice como que le han regalado vida, ahora sí que va a hacer lo que le dé la gana porque está siendo ella misma, ya no es la mujer que está intentando ser buena madre intentando ser buena esposa, está siendo ella está fresca como una niña y está en conexión con su niña interior y es una lástima que uno tenga que morirse para darse cuenta de que eso es vivir y encima es desobediente, toma 17 pastillas al día y ¿cómo se las toma? Con vino. Salta todas las normas, llegó a casa y lo primero que tomó fue coñac con oporto y sacó la cajetilla de cigarrillos y sigue fumando y le prohibió al médico, dice si me vuelve a pasar te prohíbo que me reanimes que de muerte se está muy bien. Así que esa conexión que tuve con ella fue una conexión del alma. Yo no sé cuántos de vosotros habéis tenido alguna experiencia del otro lado, ¿sí? alguna ida y venida. Yo sí que tuve y lo expliqué en el libro. Recuerdo en mis años en la universidad en Belfast, yo jugaba a water polo, teníamos un equipo ahí, hacía deporte, hacía squash y hacíamos trampolín, cama elástica y como que me había desviado un poquito con la vida estudiantil de lo que es hacer una vida consciente. Salir de copas, disfrutar con los amigos, hacer lo mínimo en cuanto a responsabilidades y me había descuidado un poquito el tema de la alimentación. Y un día, como que entregándome a la juerga de los estudiantes, pues estaba sola paseando por el centro de Belfast y me acuerdo que tuve como un baído y estaba delante de una tienda de estas que se llama Top Man, que nunca me olvidaré y me sentí desvanecer. Me caí en el mismo escaparate, me apoyé y ¿sabéis cómo los dibujos animados? Cuando alguien se desconecta, se desliza por la pared, me deslicé por la ventana, la ventanilla del escaparate hasta caerme en el suelo, salí de mi cuerpo y me quedé mirando desde el otro lado. Yo había sido asmática perdida, fácilmente tenía apuros con la respiración, el corazón se me... Hablando de apuros tenemos la ambulancia de fondo, ¿no? Tenía apuros con la respiración, la taquicardia y había momentos de ahogos. En ese momento simplemente me apagué y estoy fuera del cuerpo y me estoy mirando pero estoy más por los transeúntes, la gente que paseaba por ahí, me miraba pero escuchaba sus pensamientos. Mira, una borracha, yo no bebía nunca para caer así, jamás. Me trataba como una borracha pensando ya se levantará cuando se le pase la borrachera y de repente me di cuenta de que yo no estaba en mi cuerpo, que ese cuerpo me pertenecía a mí y de repente tomé conciencia de ello. Y miré al cielo y digo, vale, vale, que me portaré bien, vale, vale, quiero volver. Ahora sí, me he dado cuenta, me portaré bien y de repente entré de nuevo en mi cuerpo y pude levantarme y a partir de ese momento tomé conciencia de lo que es el regalo de estar vivo, de lo que es tener vida. En ese momento ya empecé a mirar fuera de lo que era mi mundo. Empecé a tener inquietudes. Aparte de todas aquellas inquietudes que había tenido de Ningya, el libro es autobiográfico, en ese sentido empiezo con lo que era el primer sentimiento del bebé. ¿Quién es esta gente en mi vida? Padres, hermanos, esta gente no la conozco, esta gente no es mi familia. Ese sentimiento de mirar por la ventana y decir, hey, que me vengáis a buscar. ¿Esta gente quién es? Este no es mi hogar. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido un sentimiento parecido en algún momento de no pertenecer, de no ser de aquí? ¿Cuántos? ¿No han estado amados? ¿Más raros que yo? Qué bien, sentirse en familia, ¿verdad? Cuando empecé a explicar mis experiencias más abiertamente, empecé a darme cuenta de que esto es común, pero que nadie se atrevía a decirlo. Nadie quería ser el primero en decir, me pasa esto. Pero lo curioso es que cuando tomé valor y empecé a hablar, cuánta gente luego venía a decir, yo soy igual que tú, a mí me pasa lo mismo que a ti. Qué bien, qué paz me das, me hace sentir que no estoy solo, que no estoy sola. Me siento que me identifico contigo y eso hace que en este mundo sea un poco más llevable. Y eso es lo que he sentido la necesidad de transmitir a través de todas mis experiencias. Hace poquito, lo comenté en la charla en Barcelona, di una conferencia, un curso zen en Granada y durante ese curso me habían comentado que había una alumna en clase que iba a suicidarse justo antes del curso. Pero en el último momento empezó a leer Atrévete a ser tu maestro. Se enganchó con el libro y terminó tomando la decisión de ir al curso en su pueblo al día siguiente. Lo confesó a alumnos en clase, luego me lo comentaron, lo hice público y dije que mira, entre las dos mil personas que hay aquí en el curso, que sepáis que hay una señora que se quería suicidar. Que sepa ella que somos dos mil de familia, que estamos dispuestos a ayudarle y apoyarle y que no se sienta sola. La clase se rompió en aplausos y ella vino a la firma de libros en segundo nivel y me susurró yo soy esa, yo soy la que se iba a suicidar, soy yo. Cuando me dijo eso nos miramos a los ojos y nos fusionamos en un abrazo eterno. Ella no lo sé pero a mí se me caen las lágrimas del sentimiento que sentí. Nunca sabemos cuándo podemos hacer la diferencia para otra persona. Puede ser en este caso a través de un relato, un libro, puede ser con una sonrisa, guiño de ojos, puede ser con una llamadita, puede ser con un whatsapp, un mensajito, un powerpoint, un email, puede ser un algo tan sencillo que hace que otra persona retome su vida o que vea que su vida realmente tiene algún sentido más allá. En el libro también empecé a ser un poquito atrevida porque la gente me lo pide, pide que se hable más, muchas cosas que he hablado en las charlas en cuanto a la multidimensionalidad del ser humano. Me atreví a hablar de posesiones, enfermedades psiquiátricas, suicidios, abortos, la muerte, la vida después. Me atrevía a tocar esos temas. Hasta me pasó una cosa curiosa viviendo desde México. Como suelo hacer cuando me subo a bordo, suelo regalar algunos ejemplares de mis libros a la tripulación. Tres de los libros fueron a la cabina y los tres pilotos escogieron entre los libros y el comandante dijo, este es para mí, el de conexión con el arma. Yo quiero el último y ya está. A la media hora salió de la cabina y vino a buscarme por el avión. Se acercó y dice, acabo de abrir tu libro, llevo un rato leyendo sobre los temas de abortos y suicidios y estoy impresionado, estoy impactado y me tienes que hacer un reset. Y así fue. Terminamos haciendo resets a toda la tripulación. Creo que no se nos escapó ni una. Hasta el último momento decía, Susan, yo veía el avión que iba bajando, bajando y dice, venga, venga, que falta una. Díselo al compañero mío. Pero todo el vuelo estuvimos ahí hablando de estos temas, compartiendo con la tripulación. Y como es costumbre siempre, cuando subo a bordo me dirijo al sobrecargo y digo que sepas que puedo ayudar o podemos ayudar en el caso de que hubiera un infarto, un ataque de pánico, un desmayo, alguien se siente mal, me puedes llamar. No, no, no suele pasar nada, no pasa nada. Está bien, ¿dónde te sientes? ¿Dónde te sientas? La 171C. Ah, vale, muy bien, ya toma nota. Eso nos pasó cuando íbamos a Punta Cana y yo tenía un evento, un congreso en Punta Cana este verano y me llamaba mi hija. Entonces íbamos con una compañía de charter y estábamos todos ahí como sardinas en una lata. Aquella que se acaba el vuelo lo antes posible, que es muy, muy incómodo. Y pues me presenté a la sobrecarga en este caso, le regalé unos libros y me dijo esto, ¿dónde estás? Y luego voy a darte las gracias. Cuando vino a buscarnos Joan y yo estábamos separadas, se acercó y dice creo que vais a estar más cómodas arriba. Y nos pasaron a business. Así que ya sabéis, ha regalado libros de Susan Pau. Chollo. ¿Y qué pasó? Que le había dicho que podría ayudar en el caso de que hubiera un problema. A mitad del vuelo una señora tuvo un ataque de pánico. Hasta tal punto que ya estaba con una angina de pecho y con riesgo de tener un infarto. Rápidamente me fueron a buscar. Toda la mitad de esa parte del avión estaban todos levantados. Había un estado de gran agitación, nerviosismo. La señora estaba ahí sola ahogándose con un gran dolor en el pecho y le hice el toquecel de emergencia. En tres minutos ya estaba perfecta. Todo el mundo luego se sentó y toda la tripulación. ¿Dónde le tocabas? ¿Qué le hacías? ¿Cómo has hecho esto? Me temo que en el próximo curso en Madrid vamos a tener muchas tripulaciones entre Wamoser, Iberia y porque esto... Yo digo conexiones, estas son las conexiones por los aires. Nunca te puedes imaginar en cuál situación, en cuál lugar, en cuál momento puedes tener una conexión con otro ser humano. Estás de siempre preparado para ayudar y para recibir. Justo este fin de semana pasado en Barcelona empecé a tener una serie de conexiones que parecen absolutamente desconectadas, pero nada está desconectado. Todo pasa por algo y sucede algo que dices qué raro o qué casualidad. Espera, abre los ojos y estate atento a las señales para ver hacia dónde va o de dónde viene esa conexión. Es juntar los puntos. Estaba en el buffet con mi editor y su esposa en el desayuno en el hotel en Barcelona y me voy a la tostadora para preparar mis tostadas para el desayuno. Y nada de nada aparece un señor que se me pone a hablar inglés. Si estás de vacaciones, ¿qué haces aquí? ¿Estás trabajando? Y lo primero que piensas es que me está ligando. Y entonces mis contestaciones fueron muy escuetas. Hasta que finalmente me dice, ah, ¿escribes? Y de la nada me dice, ¿vas a escribir un libro sobre Israel? Y yo, qué pregunta. No, no. ¿Y mi libro es sobre Tel Aviv? No, no. Ah, vale, pues nada. Saco su pan y yo coloco mi pan y pienso, qué raro, ¿no? Vale, lo otro, ¿de dónde vienes, dónde vives? Lo normal, pero de repente pregunta, si voy a escribir sobre Israel, no es una pregunta normal. Cuando me siento en la mesa y vuelvo y se lo cuento a Antonio, a Pilar, y dice, ¿eso ves? Esas son conexiones importantes. Algo saldrá de ahí, seguro. Porque el señor me había preguntado, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde te puedo ver en internet? Y yo dice, si está todo en castellano. No, no, ¿qué? Bueno, hay algún vídeo en inglés. Yo te buscaré. Sacó su móvil, puso mi nombre en YouTube y dice, voy a pasar un buen rato, dentro de un rato, viendo tus vídeos. O sea, qué interés tiene este hombre. Ya os contaré cómo termina la cosa, pero de repente empecé a tener conexiones relacionadas con Israel y Palestina. Y llevo como 48 horas que me llegan mensajes desde Tíbet, desde Barcelona, desde Madrid, desde Argentina, desde Albacete, que están como que sincronizándose para que yo tire de ese hilo para sacar el por qué sale esto en este momento. Aparte de todo aquello que puedo poner en la televisión, las noticias, los conflictos y demás, hay algo mucho más profundo. Una amiga desde Barcelona me dice, vete preparando para escribir un libro sobre Israel. Y yo, bueno, pues voy a coger el hilo desde este principio y a ver a dónde me lleva. Serán cinco años, diez años, veinte años, no lo sé, pero si es como comenzó. Eso nos pasa a todo el mundo, pero ¿qué hacemos? Descartamos. ¡Ah, qué casualidad! ¡Pum! Y ya está. Le das una patada y adiós dato. Y después de un tiempo dices, es verdad. Tuve un sueño o alguien me comentó un sueño que tuvo y todo tiene relación. La vida, nuestra existencia es una serie de coincidencias o casualidades o causalidades, son señales, son puntos para llamar nuestra atención. Porque tenemos un gran puzzle que tenemos que ir juntando esas piezas. Pero como estamos todos tan íntimamente relacionados, a veces desde nuestra perspectiva tan cercana no vemos cuál es la imagen completa. Cuando despersonalizamos, cuando vamos hacia dentro, cuando entramos dentro de nuestra alma, nuestro disco duro, es cuando empezamos a pillar el sentido. O simplemente algo que te dé un chute, un subidón, un wow. Fijaros que solo hay ayer. Mi hija llegó desde el colegio muy espitosa, muy alegre, muy fantasiosa. Estaba en un subidón y yo voy a aprovechar el momento. Joana, por cierto, ¿sobre qué vas a hacer tu trabajo del año? Normalmente, como tiene que irlo haciendo, la respuesta es yo qué sé, no lo sé, déjame ir. Adolescente de casi 14 años os suena eso, ¿no? Pero ayer le dije, mira Joana, acaban de tener una idea. ¿A ver si te gusta? Es como, aló, me han cortado la conexión. ¿Será que...? No tengo que... Ya está, novio, he sido yo. O he sido mi hija que ha movido un velo multidimensional diciendo ¿se te ocurra hablar de mí? Y entonces le dije, acabo de tener una idea. Había visto en internet, igual lo conocéis, un vídeo que lo vi en Facebook de un experimento que se hizo y era un niño de unos ocho años que hace el papel de niño sin techo y estaba en la calle con una camiseta con un frío que hacía tremendo y tenía una bolsa de basura y estaba como pidiendo ayuda a la gente para un abrigo, para comida, para lo que fuera. Y durante dos horas nadie le hace caso. Finalmente termina abrigándose, metiéndose dentro de la gran bolsa de basura hasta que finalmente un señor de la calle, un indigente, se acerca y dice ¡Eh chico! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes frío? ¿Qué tienes hambre? Y el señor se quita el abrigo y se lo pone y le abriga, le abraza. ¿Qué necesitas? ¿Dónde están tus padres? ¿No tienes comida? ¡Hey, que yo te puedo ayudar! Vente conmigo con una historia preciosa hasta que finalmente sale el hermano del chico y dice perdón, es que yo soy su hermano, estamos haciendo un experimento y venimos a felicitarte por tu gesto tan amoroso porque sólo tú que vives en la calle puedes saber cuánto está sufriendo el chiquillo. Mira, por tu gesto tan amoroso te regalamos 500 dólares. Imaginaros la reacción del señor, pero él lo hacía desde el amor incondicional porque decía al chico, le decía nosotros que estamos en la calle nos tenemos que apoyar, nos tenemos que ayudar. Entonces, con esa idea le dije a Johanna para ver cómo lo sentía ¿Por qué no haces tu trabajo de campo entrevistando a la gente que vive en la calle? Y de paso les llevas comida, ropa, algún caprichito y le preguntas ¿Qué necesitas? ¿Cómo te gustaría cambiar tu vida? Cuéntame tu historia, tu historia puede ser importante para mí. Johanna tiene que exponer todo su trabajo de campo a fin de curso a todos los compañeros de clase. Y ella se agarró a eso y dice ¡Oh, mamá! Es una idea fantástica. ¿Y si hago? ¿Y si llamo? Incluso estaba diciendo ¿Y si llamamos a Mindalia y que vengan a filmar en la calle con nosotros? ¿Y si hacemos un vídeo? ¿Y si lo publicamos? ¿Y si pedimos voluntarios para que nos acompañen? ¿Y si invitamos a la gente que venga con mantas, con sopa? Y empezó a entrar en un espiral de subidón co-creando esa historia. Y fue pincharle ahí en ese punto de sensibilidad que leen no puedo esperar llegar mañana al cole para contarlo a mi profesor. ¿Puedo llamar a mi amiga? Ahí es donde tenemos que ir. A ese punto que nos hace... ¡Oh, wow! En ese momento acabas de conectar con tu alma. Esa inspiración es un momento que estás en espíritu. Estás en tu espíritu, en tu esencia, en tu alma. Ahí es donde estás co-creando una versión más elevada de ti. Llevarte a ese punto. Es decir, ahí hago la diferencia. Y pensé, ya verás, seguro que lo va a coger con tanto entusiasmo y estará arriba abajo buscando por todos lados la gente en la calle para entregar ese amor. Como yo le conté lo del vídeo, dice yo lo quiero ver, lo quiero ver. Yo quiero hacer cosas así. Quiero sorprender, quiero agradar, quiero compartir. Entonces dice, mira mamá, podemos hacer bolsas. Vamos a buscar forros polares, jerseys, bufandas. Seguro que tenemos un montón de cosas. Me sobra un montón de calcetines y abrigos y chaquetas. Pues venga, acabamos de mandar un lote para África de ropa de verano. Pues ahora ropa de invierno para la gente que lo puede. Y puedo viajar contigo y lo podemos hacer en otras ciudades y en otros países. Puedo ir a México contigo y salto al colegio. Anda. No, todavía no. Pero sí que puedes el fin de semana. Mamá, ¿lo puedes publicar en el blog para que venga mucha gente? Joana, ¿por qué no haces tu propio blog? ¡Oh, sí! Voy a hacer mi blog y publicar experiencias. ¿Cuánta gente puede sentir lo mismo pero nadie da el primer paso? Nos acomodamos a estar en casa diciendo, bueno, si alguien llama a la puerta pues le daré algo. Pero salía de mi casa a dar paso, a padear las calles, a improvisar sobre el momento. ¿Por qué no creamos iniciativas así? España es un país muy, muy solidario. Pero si esto luego sale ahí fuera podemos contagiar a que otros niños y chicos y adolescentes como mi hija puedan unirse a ese tipo de actividades. Cuando uno conecta con su propia alma sale lo mejor de uno mismo. Porque cuando se sale del egoísmo y del yo soy importante y yo tengo una reputación y yo quiero tener la razón y la tengo sí o sí, uno pone esa barrera sin querer y no puede entrar adentro, no puede vibrar desde el amor, sino está vibrando desde el miedo, el protegerse a uno mismo. Así que hay muchas cosas que podemos hacer. Mi intención cuando saco los libros, cuando los estoy plasmando, escribiendo o sintiendo como salió este libro que fue por un paseo durante una semana, diez días, lo escribí en la mayor parte en Barcelona para rebobinar y recapitular, visitar esos lugares de los veintitantos años que he vivido en España, pues han sido en Barcelona y así que Barcelona para mí está cargado de muchísimas experiencias. Toda parte anterior de Irlanda es la parte que mucha gente puede identificarse porque es el proceso de la confusión que uno siente cuando está desconectado en su mayor parte y solo tiene el anhelo de casa, ese hogar maravilloso de donde venimos y hacia donde queremos ir y adelamos lo que es el amor que experimentamos ahí y lo buscamos aquí en la tierra, en nuestra familia, nuestros amores, esos primeros amores, esas sensaciones, esos subidones que nos dan y queremos que perduren por mucho tiempo. En cambio son experiencias casi efímeras, nos agarramos a ellos como diciendo ¡Ay que si pudiera estar así siempre! Entonces cuando uno ya va viviendo sus experiencias y ya ha podido juntar los puntos a través de esas señales empieza a tener sentido su vida. Es como juntar las piezas del puzzle, cuantas más piezas ya están juntadas más evidente se ve el dibujo que se está plasmando en el puzzle. Cuantas más piezas juntas, más bloques se juntan, más rápido se va terminando el puzzle. Así que esa primera parte de la vida salimos de la inocencia, entramos en la confusión y de nuevo buscamos un sentido en nuestra vida, buscamos ser alguien. Hasta que finalmente pasamos por el proceso de maduración para luego volver a hacernos niños. En la vejez. No hace falta que tarde tanto el proceso porque puedes despertarte antes de tiempo y si lo haces es con todas las consecuencias. Cuando te vas despertando te vas sintiendo cada vez más solo, cada vez menos comprendido, cada vez más loco, loca, cada vez más maquinado. Pero ahí es cuando se tiene que juntar o buscar almas, almas parecidas, almas despiertas. Como si Dios lo crea y Dios se junta, te vas despertando y la gente se va separando de ti. Te va dejando. Ya no está en tu frecuencia, ya no hay nada que compartir. Pero va viniendo otra gente que se va acercando y dices abres la puerta y entra alguien afín a ti. Alguien que por fin te puede comprender y alguien que se siente comprendido por ti. Pero tienes que tener esa flexibilidad, eliminación de la resistencia y el desapego. A veces es un proceso doloroso también cuando dices con todo lo que he compartido con esa persona y todo lo que le ha ayudado y ahora me da la espalda y me deja así. No, 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 ya toco, ya toca, ya toca. Que se vaya, pero siempre tendrás el corazón abierto, manos abiertas y la mente abierta. Llegará a vivir su propio proceso y te comprenderá cuando se ponga de nuevo en esa misma sintonía contigo. Todo el libro va uniendo en distintas etapas esas experiencias, esos encuentros mágicos, esas almas que aparecen y desaparecen y finalmente lo vas comprendiendo y llega hasta la fecha cuando finalmente salió el libro. ¿Qué viene después? ¿Yo qué sé? ¿Qué más da? No hay que vivir en presente. Todo es importante. Si te puede inspirar a que tú también rebobines y que captes todos esos momentos mágicos y que los compartas también, que los cuentes. Me encanta cuando los abuelos cuentan sus batallas a sus nietos y los nietos se sienten así embobados con la boca abierta. Y está la madre o el padre ahí diciendo hay otra vez el abuelo contando la misma historia por no sé cuántas veces. A los niños les encanta porque no es la historia en sí, sino la vibración y el cariño, el amor, la esencia que transmite el abuelo mientras lo cuentan. Porque sale esa vibración y eso es lo que les encanta a los niños. Nuestros hijos también cuando les contábamos su cuento favorito era otra vez, otra vez, otra vez. ¿Cuántas se lo saben? De principio al final, en verso casi. Es lo que se transmite a esa persona cuando habla desde su experiencia con el sentimiento y con el alma de la experiencia. Es su verdad y cuando lo has vivido en tus carnes es tu verdad y nadie puede rebatirlo. Y lo transmites como tu verdad con tu vibración. Y es esa vibración que se transmite a través de la lectura, a través de la escritura, a través del papel del libro. Tuví una experiencia muy bonita en Barcelona con un chico muy joven que vino con sus padres y cuando yo contaba algunas anécdotas pues se reían carcajadas pero muy sueltas. Finalmente cuando vino para que yo firmase el libro, yo toqué el libro y puse una vibración en el libro. Se lo cargué y se lo entregué y le dije, antes de que lo toques quiero que estés preparado para lo que vas a sentir. Entonces vas a sentir magia y cuando finalmente encerró el libro entre sus dos manos casi se le cae el suelo del grito que pegó diciendo es verdad mamá, es verdad, salían chispas del libro. Ellos son tan sensitivos, tan sensibles, tan naturales que ellos captan porque no hace falta mente para sentir. Entonces cada libro está cargado con esa vibración. Tanto esa vibración que ha puesto el editorial en plasmarlo con tanto cariño por la buena relación amorosa familiar que tenemos como también las palabras y las experiencias que he compartido de mi propia vida. Mi vida no es importante, no es más importante ni menos importante que la vida de nadie más. Pero si puede hacer la diferencia en la vida de una sola persona, ha valido la pena sacar el libro al igual que le salvó la vida a aquella señora en Granada, atrévete a ser tu maestro. Porque ese fue mi sentimiento. ¿Ves? Ha valido la pena sacar ese libro por una sola persona. Porque la vida de un ser humano no se le puede poner un precio. Y de hecho en el oriente dicen, salvarle la vida a un ser humano, tu beneficio equivale a construir siete templos. Solo pienso que debe ser un mogollón, un montón. Así que yo os dejaré que disfrutéis página tras página, son unas 250 páginas. Una señora me dijo, cuando lo estaba leyendo, estaba leyéndolo muy lentamente porque no quería que se me acabara. Así que espero y deseo que tengáis ese mismo sentimiento y está hecho desde el corazón para los corazones. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos